A nivel de la Ruta de las Flores, debo decir que hay un proyecto inmensamente superior, hay más de 75 hostales que se han creado y tenemos cerca de 50 o más restaurantes que han surgido a través de estos años. Esta es una ruta que tiene crecimiento económico y crecimiento en atractivos turísticos permanentemente. Es una de las rutas más exitosas del turismo de nuestro país, que genera empleo y que indiscutiblemente genera un impacto económico y social en la población. Sin el apoyo del Ministerio quizás no nos abundara mucho, pero con el apoyo del Ministerio nosotros hemos crecido. Éramos nombrados, pero no conocidos. Y ahora ustedes nos han vuelto pueblos conocidos a nivel nacional e internacional.